Se comentó que hay un problema en el Pozo del Altavista, se estuvo también aquí abasteciendo por parte de la zona del Cóvano. Y bueno, un tema también de comunicación, de no haberles informado a los vecinos a tiempo qué era lo que estaba sucediendo, para podernos coordinar mejor en un abastecimiento a través de pipas en lo que se restablece el servicio. Pero hemos llegado ya a un acuerdo, en breve quedará la reparación y el suministro de servicio, pues también se nos dice que ya en breve quedará resuelto, porque ya se rehabilitó el Pozo de la zona del Altavista, que es donde gran parte de toda esta zona se abastece. Entonces esperemos que el servicio quede regularizado, que hoy empiecen a tener el servicio unas horas más tarde, y que ya en algunos días que la red se normalice, pues que ya puedan también tener su servicio de manera normal. Y también se requieren inversiones, las cuales las tenemos planeadas para el próximo año. Tenemos inversiones sobre todo en tres, son tres reservas, la cuesta del nororiente, oriente y sur poniente, donde tenemos un proyecto de establecer tres depósitos de 5 mil metros cúbicos, es decir, de 5 millones de litros en cada uno de estos depósitos. Son unos tanques acerados enormes que ustedes conocen en algunos lugares, y en algunas zonas pues ya podría llegar también por gravedad. Entonces se requiere una inversión millonaria.